Hola, muy, muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a este live que vamos a realizar en la tarde de hoy. A todos ustedes, sean, pues, todos cordialmente bienvenidos. Hoy me están acompañando mis compañeros Silvana y Luis Guillermo en relación, pues, a todo lo que vamos a hacer en el día de hoy. Pues, vamos a hacer a través de nuestro Facebook live para hablar un poco acerca de las familias y sus roles, la importancia de la familia en el desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y, bueno, somos un equipo de psicosociales de hogares infantiles Mamatoco, Bastidas y Norte. Y, pues, le damos la más cordial bienvenida a todos que se conectan a esta hora con nosotros. Silvana, Luis Guillermo, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Tienen los micrófonos apagados? Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hola, Vivian, Ana Luis. ¿Cómo va todo? Muy bien, excelente. Buenas tardes a todos. Saludos. OK. Bueno, entonces, para iniciar, vamos, pues, comentándoles un poquito. Este es el primer taller que venimos realizando. La temática, pues, es trabajar un diálogo entre familias. Y el tema de este mes se llama El rol de la familia en el desarrollo de los niños y las niñas. Nuestro objetivo de hoy es sensibilizar a las familias frente al proceso de desarrollo de los niños y niñas y el rol que desempeñan en este proceso a través del intercambio de experiencias basadas en las prácticas de cuidado y crianza. Pues, la idea es que los participantes, pues, sean ustedes, papitos, que, pues, les mandamos la invitación previamente, pues, también a las docentes que puedan conocer un poco de la temática. Y, bueno, la duración de este taller no va a ser mayor a 60 minutos. Eso quiero que lo tengamos muy claro. Van a haber unos conceptos claves que vamos a tener en cuenta y vamos a estar desarrollándolos durante toda la actividad, que es, por lo menos, desarrollo infantil, hablar un poquito del papel de la familia en el desarrollo. Y, bueno, muchos más temas. Entonces, primero, pues, quería preguntarles de pronto si alguien está conectado y nos puedan decir. O, bueno, también les voy preguntando a ustedes, compañeros. Ustedes, bueno, cada uno tiene un nombre, ¿cierto? Pero, ¿saben el origen de su nombre? ¿Sabe, Luis, sabes el origen de tu nombre? Silvana, ¿sabes el origen de tu nombre? ¿Los que están conectados lo conocen? Claro que sí. ¿Cuál es? Claro que sí. El origen de mi nombre viene de Viena. De Viena dentro de Ocaña. Ok. Este, mi nombre hace referencia al nombre de mi padre, que también se llama igual que yo. Viene de familia. Ok. Silvana, ¿de dónde viene tu nombre? No sé, pero sé que mi papá me lo puso por una cantante muy famosa que había en ese momento. Que lo llamaba Silvana y Lorenzo, algo así. Y por eso me lo coloco. Ok. Bueno, el mío, Vivian, significa como vitalidad, vida, algo así. Es un nombre como latín. Yo, pues, he buscado un poquito el tema. Y, bueno, si viene también de una, en mi época, cuando nací, había como una novela y la protagonista se llamaba a Vivian y a mi papá, a mi papá le gustaba mucho la novela y quedé con el nombre de Vivian. Entonces, por eso ha sido el nombre. Bueno, y otra preguntita. Por lo menos ustedes dos que tienen hijos, quisiera preguntarle cuál es el nombre de sus hijos e hijas y por qué lo escogieron. Silvana, ¿por qué escogiste el nombre de tus hijos? Luis. Bueno, yo, porque soy muy creyente, entonces me fui a a lecturas bíblicas y ahí encontré mi hija, se llama Sara Helena y mi hijo se llama Samuel. Los dos son nombres bíblicos. Y son enviados por Dios. Y tú, Luis. Bueno, mi hija mayor se llama Mariana del Pilar. Mariana, porque la mamá siempre soñó con ese nombre o con varios nombres, pero ese justo en ese momento le gustó. Y del Pilar se lo puse yo por una canción que le había dedicado a mi esposa cuando éramos novios. Entonces, ahí unimos esos nombres. Y mi hijo, digamos que al principio quise llamarlo Luis Guillermo, pero uní los nombres de los dos abuelos, el abuelo paterno y el abuelo materno. Y ahí colocamos Luis José. Entonces, ese es el origen de esos dos nombres. Ok, perfecto. Bueno, aquí estoy viendo que hay algunos conectados. Cuéntenos un poquito, por favor. Sí, 13 personas. Cuéntenos. ¿Por qué colocaron el nombre de sus hijos? ¿O por qué les colocaron el nombre de ustedes? ¿Queremos escucharlos? ¿Queremos que participen? Porque, pues, de acuerdo a esto vamos a iniciar, pues, la temática. Quisiéramos saber un poquito para ustedes o generar estas preguntas. ¿Qué ha cambiado en su hijo o hija desde el momento de la gestación hasta la fecha? ¿Usted cómo participaba en ese cambio? Silvana, ¿cómo para ir rompiendo el hielo aquí e ir empezando a que los padres de familia y, pues, el talento humano también participen? ¿Qué ha cambiado en su hijo o hija desde el momento de la gestación hasta la fecha? ¿Qué ha cambiado en tu hijo? Total, todo es un proceso de aprendizaje continuo con mis hijos. Trato de enseñarles lo que es el bien y el mal, trato de educarlos de la mejor manera posible dentro de principios y valores básicos, reglas establecidas. Ahora, con esto de los colegios virtuales también, hacerles entender que es la misma responsabilidad que tenemos a presenciar aquí virtual. Y ellos van creciendo y a la medida que van creciendo van haciéndose muchas preguntas. Uno como papá todo el tiempo tiene que estar concientizado de decirlas y de la mejor manera posible, siempre con la verdad para que ellos puedan entender eso. Perfecto. ¿Cómo crees tú que has participado en ese cambio? Tratando de dar el ejemplo, yo pienso que eso es lo más importante. Los niños aprenden realmente de lo que uno es y de lo que uno hace. Entonces, creo que esto me ha obligado a mí, el ser mamá me ha obligado a mí a cambiar muchos aspectos que de pronto yo tenía, porque ya no se trata de mí, sino de educar a dos personitas que van de la mano conmigo y de lo que yo quiero para ellos, para su futuro. Entonces, obviamente, uno tiene que cambiar muchos modelos y muchas conductas que viene adquiriendo a lo largo de su vida, pero bien, de forma positiva y feliz. Ok. Por favor, participen aquí en el chat. Marta Sánchez, Aura María Sánchez, Yorlanis, Kari, Dilia, Rosmery. Por favor, vamos colocando aquí esas preguntas. Sería muy importante para nosotros conocerlas. ¿Cómo ustedes han generado o cómo han cambiado sus niños desde las estaciones hasta la fecha y ustedes cómo han intervenido en eso? ¿Por qué les colocaron el nombre que les colocaron a sus hijos? Entonces, vamos iniciando, por favor, con las diapositivas para ir entrando en contexto ya, luego de conocer un poquito de sus presaberes, conocer un poco. Pueden escribirlo, por favor, ahí mientras vamos charlando. Iniciar un poco acerca de conocer qué es familia. Vamos a hablar un poco de cómo como familia podemos impactar de manera positiva, pero a veces también negativa, en el desarrollo de nuestros niños y niñas. Ok, entonces, ¿cuál es el rol de la familia en el desarrollo infantil? Pasemos, por favor. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces, si miramos, si podemos ampliar un poquito más, ahí nos damos cuenta en la segunda diapositiva de que la familia, de alguna manera, es un ente bastante fundamental para que nos podamos desarrollar. ¿Qué es una familia? La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, es la estructura más importante de una sociedad en la cual, de alguna manera, se construyen toda una serie de normas, toda una serie de conductas, aprendizajes y demás. Entonces, hay unos roles básicos que conocemos como familia y que, de alguna manera, nos permiten desarrollarnos dentro de ellas. Una de estas, o una de los roles básicos, es que somos mediadores en las experiencias de aprendizaje. Como familia, de alguna manera, mediamos esas experiencias de aprendizaje en nuestros niños y niñas. Podemos y permitimos que ellos puedan tener la posibilidad de aprender, de conocer, de explorar y de saber cuál es, de alguna manera, lo que tienen o no que hacer. También, somos responsables de la seguridad emocional. ¿Por qué? Porque se genera dentro de la familia esos vínculos de apego o desarrollo adecuado de la autoestima. Porque hablamos de vínculos de apego en los primeros años de vida. Es más, desde la gestación estamos hablando de que se genera un vínculo afectivo entre la madre y el bebé. Y, a su vez, esto va generando que el desarrollo de este niño se vuelva una autoestima fuerte, saludable y que, obviamente, tenga una muy buena relación con todas las personas que están dentro de casa o dentro de su familia. Luego, también hablamos de la transmisión o que la familia es transmisora de creencias y valores. Esto es muy, muy importante, ya que, de alguna manera, nosotros transmitimos nuestras actitudes y conductas a nuestros hijos. Y, de alguna manera, generamos que estas conductas se den de manera adecuada en una sociedad. Para una buena convivencia y, obviamente, también hablamos un poquito de cuáles son esos roles. Hablamos de roles de género en donde la familia, pues, estructura cuáles son o cuáles deben ser esas creencias, esos valores, esas actitudes, esas conductas de determinado tipo de persona. Luego, otro rol básico de la familia es que sea regida por la herencia cultural y familiar. Es decir, las pautas y prácticas de crianza. Es fundamental que en la familia podamos, de alguna manera, generar esos momentos en donde ellos puedan tener esas pautas de crianza adecuadas. Hoy en día hablamos de crianza con amor. ¿Por qué criamos con amor? Porque ponemos normas, pero al mismo tiempo generamos un vínculo afectivo en nuestros hijos que va a hacer que esa norma sea, pues, muy bien escuchada. Pasemos la diapositiva. Los roles básicos de la familia, otro es que nosotros, como padres, seamos mediadores. Que, de alguna manera, estamos entre el niño y el ambiente. Ya que les enseñamos a ellos todas las normas, conductas que deben tener ante una sociedad, de alguna manera les permitimos organizarse a nivel de pensamiento y facilitar esa aplicación de los nuevos conocimientos a situaciones particulares de la vida. Por eso es muy importante permitirle a nuestros niños, por medio de la crianza positiva, un ambiente conciliador, un ambiente donde él pueda explorar cuáles son sus miedos, cuáles son sus necesidades y que, de alguna manera, esta mediación pueda ser adecuada o pueda ser saludable. Cada familia se organiza de acuerdo a sus propias pautas y prácticas de crianza fundamental. Por lo menos les hago la pregunta aquí a las personas que están participando. ¿Qué cree que usted tiene? ¿Cuáles son las pautas que usted tiene como familia? ¿Cuáles son las normas que normalmente como familia tienen? Entonces, es muy importante que seamos como un patrón o un molde en el que el niño, de alguna manera, toma una decisión basada en esas pautas de crianza que tengamos. Otro rol básico es la influencia de la familia en los procesos de educación y desarrollo de los niños y niñas. Específicamente en las diferentes dimensiones evolutivas, por lo menos niños, agresividad versus no agresividad, escolar, logro escolar versus el fracaso. O sea, que permitamos, de alguna manera, que ellos vivan esas etapas que son evolutivas, que son normativas y que puedan ellos enfrentarlas de manera adecuada. Por eso es importante, por lo menos, el tema de las escuelas. Recordemos que somos mediadores como familia del entorno, por lo tanto, vamos a ayudar a que se puedan generar vínculos más fuertes también fuera de nuestra casa. Pasemos. Otro rol importante es el de protección y seguridad en la familia. La familia es una organización que protege, o sea, deberíamos hacerlo. Como familia somos una estructura que brinda protección y seguridad a nuestros niños y niñas. Por lo tanto, buscamos que esa figura de apego se dé de manera muy adecuada, eso va a permitir que se dé muy adecuada, ya que el niño se va a sentir protegido, se va a sentir cuidado, se va a sentir ameno con las personas que tiene como familia. El apego, el vínculo emocional, se desarrolla en el niño con sus padres o cuidadores. Sabemos que, bueno, hay muchos tipos de familia y ya los vamos a conocer más adelante, pero que de alguna manera ese rol de protección y seguridad genera ese apego y genera a futuro ese desarrollo de la personalidad y esa autoestima que ya estábamos hablando más adelante. Entonces, vamos a ver si nos pueden, por favor, definir qué es familia. Luis. Sí, antes que nada vamos a ver un video, vamos a darle un momentico atrás, atrás en la diapositiva y miramos el video, un video que es bastante, digamos, ilustrativo en cuanto a lo que... Sí. 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 No se escucha Creo que no está saliendo El audio Bueno, mientras solucionamos el haya, ok, ya está cargando No, no se escucha Pues no sé Luis si damos inicio y ahorita colocamos el video porque creo que nos están escribiendo Por Facebook que no se oye Ok, bueno, mientras solucionamos el impase sabemos que hay sectores, Marta, donde está cayendo bastante agua Entonces, por ende, pues la, digamos, la red se puede complicar un poco Bueno, quisiera preguntarle a todos los que nos están escuchando Para ti, ¿qué es familia? Si te preguntaran hoy, ¿qué es familia? ¿Qué respuestas tuvieron? Vamos a, quisiera que me ayudaran a verificar los comentarios que allí colocamos Para poder verificar el concepto que cada persona tiene de lo que es familia A ver, ¿qué es familia para ustedes? Señora Fanny, Angélica, Vivia, Glenda ¿Cuál es el concepto que podemos tener de familia? ¿A qué denominamos nosotros familia? ¿Será que familia es las personas con las que vivo? ¿Será que familia es las personas con las que compartimos un mismo techo, una misma casa? ¿Será que familia es alguien que aunque no es nacido ni de mi papá ni de mi mamá ¿Aún así lo consideramos familia? ¿Será que eso también es familia? ¿Qué consideramos nosotros por familia? Silvana, a ver, ¿para nosotros qué es familia? Bueno, para mí la familia es cualquier lazo de sanguinidad De compartimiento emocional que podemos llegar a tener dentro de un hogar O dentro de los hogares de nuestros padres, ¿cierto? Entonces, para mí tiene que ver también con la parte emocional Con la parte física y con la parte conductual Para mí eso es una familia, es el componente de varios conceptos claros Lo que hace que se forme una familia Mire acá hay un concepto de la señora Fanny Grupo de personas con intereses comunes que tienen vínculos estrechos De fraternidad, de amor y de nubes Muy bien, perfecto Muy buena la definición Tanto de los que nos están siguiendo en estos momentos la transmisión Como también de Silvana Sin embargo En el diccionario En el diccionario como tal La palabra familia Abarca al conjunto de ascendientes o descendientes Y demás personas relacionadas entre sí Por parentesco de sangre o legal No solamente el hecho de que Se reconoce como familia aquella persona Digamos que viene de una descendencia O de una ascendencia Para explicar lo que es descendencia y ascendencia Podemos decirle que si nosotros tenemos hijos Los hijos de nosotros Más los hijos de los hijos de ellos Serán nuestra descendencia O sea, descienden de nosotros Y ascendencia se refiere a el origen Del cual nosotros O del origen En este caso de la familia A lo cual nosotros pertenecemos Entonces ahí hacemos declaración de ascendientes o descendientes En este caso de la familia Sin embargo habla de sangre o legal Hay un marco dentro Hay una normatividad Una parte jurídica Que se reconoce a una persona Miembro de una familia Cuando se adopta En el ordenamiento jurídico Se estipula tres tipos de parentesco Parentesco por consanguinidad Lo cual nos hablaba Silvana Personas que descienden del mismo progenitor Parentesco por afinidad Relaciones que se dan entre el cónyuge Y los consanguíneos de su cónyuge Y parentesco civil Que se da por adopción Es decir, legalmente Una persona que acepte Digamos Tomar para su familia A alguien que no tiene Un origen como tal Dentro de la familia Pero quiere que se haga parte de ello Lo puede adoptar Y es válido Y se reconocerá inclusive De la ley como familia Entonces Fíjate las diferencias Que dentro de la ley También pueden enmarcar la familia Y esto nos habla De varias diferencias En cuanto a los núcleos familiares ¿Cuál es la función social de la familia? La función social de la familia Es responsabilidad En la educación Y el buen comportamiento Ante el medio social El viernes pasado En parte del en vivo Que estábamos realizando Hablábamos de que Las bases de nuestra educación A muy contrario A lo que las personas piensan En realidad Son cimentados Son formadas Dentro del núcleo familiar Nosotros no podemos hablar De que hay unas buenas bases Si en colegios Si en el colegio Si en los planteles educativos Si en los En los En los Programas del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Estamos hablando De De unos valores Pero en casa no vemos Vemos otros Entonces En ese orden de ideas Esa diferencia Pues evidentemente Hará que Igual el trabajo O la labor Que se hace Dentro de los programas Del hogar infantil Bastidas Del hogar infantil Mamatoco Y del hogar infantil Norte Si en casa No se va acompañando Este proceso Pues evidentemente Va a tener Muchas Muchas complicaciones Que los niños Puedan Tener esas bases Que queremos Asentar con estos Con estos programas Entonces Fíjate que aquí Hablamos de esa Responsabilidad familiar Y como esta Incluye dentro Dentro del medio social Asimismo Educar A sus miembros Bajo los valores Morales y sociales Esenciales Para el proceso De socialización Del niño Es importante Que nosotros Entendamos Que así Como nosotros Digamos Enseñamos valores Dentro del hogar Así también Nuestros hijos Serán en la sociedad Entonces Es importante Que lo tengamos en cuenta Porque evidentemente Si hablamos De aspectos sociales Tenemos que empezar A marcar A aspectos particulares Dentro de la familia En un escenario ideal En la familia Debe prevalecer La armonía Confianza Seguridad Respeto Afecto Protección Y el apoyo Necesario Ante la resolución De los problemas En este sentido La familia Tiene al menos Dos funciones Una referida A los niños Y otra A los adultos En cuanto a los niños La familia Tiene por función Formarlos Para que estos Aprendan a salir De sí mismos Y a relacionarse Con los demás Y a relacionarse De manera Con sus padres Y con las personas Que están a su alrededor Respecto a las necesidades Y diversidad Entonces En este orden De idea Vemos que La familia Se convierte Nuestra familia Se convierte En digamos En el factor Determinante Para acentuar Las bases Llámese Bases De valores Llámese De De Pautas De crianza Llámese De comunicación Todos Somos Somos Los que estamos Dentro De un núcleo Familiar Los llamados A fortalecer Estas bases Para que El niño Pueda O favorecer Este desarrollo Que nosotros Deseamos Dentro de cada niño Ahora sí Vamos a ver Los videos Educativos No sé Si ya Habremos Solucionado Este El impasse Que tuvimos Con el audio Y el sonido Ok Bueno Hemos tenido Un pequeño inconveniente Con los videos Sin embargo Yo igual Vamos a estar Colocando estos videos En las redes Y pasándolo Pasándolo Por los grupos De whatsapp En donde Vemos a un padre De familia Y fue algo Que me llamó Bastante la atención Vimos un grupo A un padre De familia El cual En algún momento Determinado Están Están Haciendo una actividad Dentro del colegio De sus hijos Y llamaron A los padres De familia Para Poder hacer Para poder Para poder Conocer En que En que Trabajaban Los padres Y había un padre De familia Que estaba un poco Ansioso Esperando ingresar Al salón de clase Para explicarle A los niños Incluyendo a su hijo En que trabajaba Pero había Una particularidad Y es que este padre En estos momentos Estaba desempleado Y obviamente Cuando el hijo Ve que el padre Entra De cierta manera Hacía pena Porque Hombre Acaba de salir Un bombero Salió un policía Salió un abogado Y decir que mi padre Es desempleado No 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 le Digamos No No le generaba Cierta expectativa Sobre todo A sus A sus A sus compañeros Me acaban de decir Que Ya está listo el video Entonces vamos a ver el video Y por favor Prestemos atención A esta ilustración Acerca de las familias Tienes Acerca de las familias Más 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 Gracias por ver el video 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 Luis Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Espero que las personas que nos están viendo por favor le pedimos mil disculpas por digamos las interrupciones que hay pero bueno se complica un poco con el tema climático en el día de hoy sin embargo estamos haciendo todo lo posible para que la actividad ustedes la puedan ver como la habíamos pensado entonces voy a permitirme nuevamente tratar de reproducir el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno chicos, seguimos con el día de las profesiones Y ahora es el turno del mar de Reservio que nos va a contar a que se... Hay que colocar proyectar en la mitad del video para que se muestre en la pantalla Gracias por ver el video Bueno, yo... ¿Se puede ver? Ahora sí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora es el turno del padre de Sergio, que nos va a contar a qué se dedica. Hola, soy Roberto, el padre de Sergio. Y bueno, yo ahora mismo estoy en la vida. Bueno, pues digamos que ahora mi trabajo es buscar... Vamos a ver, os gusta el fútbol, ¿verdad? Sí. Bien, pues imaginad que estáis perdiendo 4-0, pero que todavía no ha terminado el partido. Así que tenéis dos posibilidades. Una, daros por el fútbol. Y la segunda, esforzaros todavía más e intentar remontar. ¿Vosotros qué harías? ¡Remontar! ¿No? ¡Remontar! Yo metería 5 goles y yo me los pararía todos. Muy bien, pues eso es lo que yo estoy haciendo. Intentar remontar. El adversario es muy duro y hay que dejarse la pila. Y hay que hacerlo lo mejor posible. Y para eso hay que esforzarse todavía más. La clave está en jugar unidos. Atacar todos y defender todos. Porque para ganar hay que jugar en equipo. Y por eso yo tengo el miedo. Tú eres delantero, ¿verdad? Tú eres portera, ¿no? Y yo defensa. ¿Veis? Todos formáis parte del equipo de la clave. No estéis solos. Todos sois un equipo. Y os ayudáis para la vida. Pues bien, en la vida hay un equipo más importante. ¿Cuántos de vosotros coméis a diario con vuestros alumnos? ¿Cuántos venís al cole? ¿Acompañado por vuestro hermano o por vuestra hermana? ¿Cuántos tenéis un hermano mayor que ha vuelto a vivir a casa? ¿Cuántos de vuestros padres o madres trabajan y a la vez se ocupan de las tareas de casa? Ahora, somos muchos los que estamos jugando el partido más difícil de nuestras vidas. Y necesitamos de un equipo para remontar. Y yo tengo un gran equipo. Mi familia. ¿Por qué me animan cada mañana para adelantarme? ¿Por qué me sacan una sonrisa cuando estoy triste? ¿O me aguantan el mal humor cuando tengo un batido? Todos arrimamos el hombre. Y nos ayudamos en todos los tiempos. Porque sin los abuelos, los hermanos, los padres, las madres, incluso todos vosotros, muchos de nosotros perderíamos el partido. Lo importante no es el puesto en el que se juega, sino el esfuerzo de cada jugador. Porque pese a las dificultades, si el equipo está unido, nunca abandona. Porque siempre se puede remontar. Gracias. 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 bueno espero que nos dejen en la caja de comentarios qué tal les ha parecido el vídeo es un vídeo que ilustra muy bien acerca de lo que es el rol de esta familia y como la familia y como la familia protege a sus integrantes y como y como nos ayuda a a tener ese desarrollo adecuado fíjate que este padre de familia compara compadre compara su familia con un equipo en donde todos estamos involucrados para llegar a los objetivos que se quieren a los objetivos que desean si yo te preguntara ahorita para ti que es la familia estoy seguro que este que este vídeo te daría una directriz o una reestructuración a la definición inicial que tú tuviste como familia y es importante que nosotros lo tengamos en cuenta ya que se dice que la familia es ss digamos esa protección que el niño recibía en el vientre de la madre en el útero de la madre en la familia la familia es ese útero externo que se encarga de proteger a los niños y niñas hasta que logre la edad adecuada o avanzada para para valerse por sí mismo entonces es la con esta con esta intervención le doy pie a nuestra psicóloga silvana canchano para que no nos continúe hablando acerca de las diferentes familias que existen bueno seguimos con este taller mirando cómo ha venido cambiando el transcurrir del tiempo con relación a las familias entonces yo quería preguntarles ustedes si sabemos cuántas familias existen actualmente en colombia quien nos puede dar su opinión corresponden por ahí cuántas tales cuántas familias conocen ustedes actualmente porque vamos a explicar son las clases de familia que existen hoy en día entonces debemos tener completamente claro que en nuestra actualidad podemos decir que existe una cantidad o diversidad en cuanto a los modelos de familia que se encuentran dentro y fuera de este contexto de colombia y estas clases de familia se pueden decir que han ido variando a lo largo del tiempo existen todavía aquellas familias que son reconocidas y son aceptadas dentro de la sociedad como también existen las nuevas clases de familia que todavía estamos a la espera de que sean y tengan los mismos derechos que tenemos las que están aceptadas en la semana andina durante la semana andina en la semana pasada hablamos mucho sobre los derechos y las clases de familia que existían y hoy queremos recordar un poco sobre esto entonces hablamos primeramente de las familias nucleares las familias nucleares pues son aquellas que están compuestas por una pareja papá mamá y que se hacen cargo de uno o más hijos biológicos es por eso que se le llama que es la familia clásica que tenemos actualmente este tipo de familia podemos llamarla que son de grado con sanguinidad porque es los objetivos que puede tener una mamita un papito que se unieron y dieron la procreación de una de unos hijos y ésta se le llama nuclear por lo mismo porque está compuesta por papá mamá ellos bueno también tenemos las familias homoparentales que es un tipo de familia nuevo el concepto nuevo que actualmente están peleando por todos sus derechos para que ellos también puedan ser reconocidos y aceptados como tal estas son las familias formadas por dos padres o por dos madres dentro de su condición sexual es decir dos papitos o dos madres existen las familias monoparentales también que es la que está conformada por un padre o una madre cualquiera de los dos y sus hijos esta modalidad de la familia tampoco se libra de las críticas y las especulaciones porque quiere llevar o implica que fue un divorcio una separación y todavía no está muy bien aceptada en algunos lugares también estamos hablando de otra familia nuevo otro concepto de familia nuevo que se llaman las familias reconstituidas ensambladas o compuestas cuáles son esos tipos de familia pues las familias de esos padres que no siguieron su vida juntos sino que se separaron pero encontraron más adelante una nueva pareja una nueva relación y entonces cada quien tiene sus hijos y conforman el concepto como tal de familias compuestas los tuyos los míos los nuestros y formamos esta nueva familia luego de esta de esta familia encontramos la familia de tres generaciones o las familias extensas que son aquellas familias formadas por miembros pertenecientes a 33 distintas generaciones que conviven juntos en una misma casa por ejemplo la familia que está conformada por los abuelitos los padres y la pareja entonces son tres generaciones las que viven en una familia y por lo general son familias muy 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 numerosas casos de este tipo de familia por lo general por allá en antioquia no quiere decir que aquí no la haya pero que realmente es como más más vista en esos en esas ciudades están las familias adoptivas que es una pareja o un adulto en solitario con unos hijos adoptados que la decisión que tomaron para hacer parte de este concepto de familia que también es muy nuevo pero cuando hablamos de estas familias adoptivas igual creo que lo explicó en su debido momento que tienen los mismos derechos legales que cualquier otro o sea hay dos personas que tomaron el concepto que hicieron formar como tal como tal la familia y dieron pudieron adoptar a los miembros de a dos personas para que o dos hijos tres hijos los hijos que ellos quieran para hacer una familia también está esta que le ha tocado luchar mucho a la sociedad porque son las familias sin hijos las que familias que libremente dicen que no quieren tener hijos y todavía son muy discriminados ante la sociedad por porque no los llaman como tal una familia sino tienen otros conceptos para ellos esta familia está formada por dos adultos heterosexuales homosexuales pero que tienen claro que no quieren tener hijos ya sea porque lo han decidido o porque no han podido tenerlo pero ya es decisión netamente de ellos en ese caso están las familias unipersonales el tipo de familia que más está creciendo en las últimas décadas razón porque cada vez más hay familias separadas y toman toman esa decisión consta de un solo miembro de la familia que vives vive solo y se va es decir él él estuvo con su familia papá mamá y decidió rehacer su vida y vive absolutamente solo en su casa se hace independizó por así decir y también encontramos la familia de abuelos perdón esta clase de familia se da cuando los abuelitos son los que empiezan a criar a los nietos debido a que los padres los han abandonado no tienen responsabilidad con ellos han muerto tienen problemas de adicción o problemas legales entonces los abuelitos vienen a ser parte de esa familia y son los que pues crían a esos niños y pues llevan la familia adelante los hijos pueden quedarse hasta que ellos sean mayores de edad con sus abuelitos y ahí puedan tener las diferentes los diferentes cosas y estos son algunas de las clases obviamente ahí encontramos más conceptos pero creo que estos fueron los más importantes que nosotros pensamos que son los que estamos viviendo actualmente o los que más han tenido ese boom a nivel nacional e internacional y son los que más han peleado por sus derechos dentro de la sociedad no sé si y si alguien uno de mis compañeros quiero opinar algo que era decir algo más al respecto de esto bueno todo es muy claro sí muy claro y creo que señalaste un poco los tipos de familia que existen que creo que pues todos tenemos que tenerlo muy claro y sobre todo hoy en día donde pues se conforman las familias a veces muy rápidamente familias reconstruidas por ejemplo se ve muchísimo ya no es solo papá mamá e hijos sino que ya hay una serie de por el tema pues de las dinámicas sociales que hoy en día existen creo que se está dando pues todo está esta modificación y estos cambios en el tema de clase de familia y le hace que estarle diciendo a los meses vuelven bien de estos nuevos conceptos de familia que ya no ya no solamente está papá mamá que también pueden existir esa familia con los abuelitos que me pareció hermosísima como también aquellos como parentales y las mamitas cabezas de hogar que también nosotros tenemos muchos de esos casos entonces iré educándolo a los niños en ese concepto bueno y para terminar quisiera en estos momentos pues saludar a todas las personas que están conectadas gracias por su apoyo y también aquellas personas que durante la semana pasada ya sabemos que la semana pasada fue la celebración de nuestra semana andina donde tuvimos un cronograma y en donde la verdad queremos agradecerle a cada uno de los hogares infantiles que estuvieron conectados y que estuvieron al pendiente de la actividad gracias por por ese apoyo y porque sé que en medio de las redes y en medio de utilizar todas estas herramientas digitales fueron de gran apoyo en la en la socialización de esta información y de verdad felicitarlas y felicitarlas y felicitarlos y agradecerles por por ese apoyo y bueno dijimos que hoy íbamos a dar la premiación de las personas que ganaron el concurso del vídeo o de la herramienta digital que iban a utilizar para plasmar dentro de la dentro de su experiencia una una un caso que les haya les haya marcado y bueno ya tenemos el ganador el ganador es el hogar infantil bastidas allí donde están por favor comenten no en un aplauso de verdad muy creativa y bueno algo que me llamó la atención que fue un caso que les ocurrió como tal entonces de verdad la felicito pero también felicitamos a todos los hogares que estuvieron incluidos en esta participación y bueno en medio de esto la fundación energía vital no fue ajena a digamos al esfuerzo que cada una de cada una de las unidades hizo y ha decidido premiar a las personas que también participaron a los dos hogares igual que participaron así que un aplauso también para energía vital quien nos está apoyando así que este premio se dejará llegar a sus a sus coordinadoras y su coordinadora muy sabiamente sabrán a quién redirigir este premio entonces que lo disfruten y de verdad muchas gracias por participar felicidades a todos los que participaron felicidades felicidades a todos y yo creo que ya para finalizar hay un cuento pues que les queremos socializar para cerrar el tema de hoy de la importancia del desarrollo en el desarrollo de los niños y niñas la familia y es un cuento que se llama a qué rato creciste y otro el monstruo de los colores me llamó mucho la atención el cuento de a qué rato creciste porque se hizo durante esta pandemia la hizo la universidad javeriana y en un cuento donde relata la historia de que fue un en donde después el papá dice un poquito en este tiempo de confinamiento mañana y tarde y noche ha pasado conmigo hemos pasado todos los días juntos salgo del baño y ahí estás salgo de la cocina y estás ahí salgo y estás ahí así inicia el cuento a qué rato creciste que creo que es muy pertinente como para que los niños entiendan y también los papás el tema del confinamiento el tema del encierro y que y que más de una manera tan bonita como como un cuento entonces bueno les agradecemos a todos de verdad por su asistencia gracias de verdad por la participación igual muchas gracias también por la participación de los otros hogares en la actividad pues del cierre de la semana andina y no agradecidos con todos esperamos que esto también se pueda replicar por medio de las llamadas telefónicas con los padres de familia de pronto que no han podido ver este live o que no pudieron participar y puede entregarle próximamente también información por medio de de otras herramientas que hoy en día por el tema del distanciamiento pues nos cuesta estar presencial entonces muchas gracias por por esto silvana luís muchas gracias liliana muchas gracias por ayudarnos con esto y bueno nos vemos la energía vital también para por darnos este espacio para que así participen más así es bueno que estén muy bien saludos a todos los que están conectados y muchas gracias por su participación chao y